Coronilla a la Divina Misericordia o en miércoles 15 de noviembre 2023 Bienvenidos a todos a esta santa coronilla de la Divina Misericordia Los invitamos a seguir escribiendo, poniendo sus intenciones y a unirnos en oración por cada una de ellas Espíritu Santo, Consolador Divino, Amable Huespe del Alma y Paz Maravillosa Purifica, lava nuestras manchas, riega nuestra aridez y cura nuestras heridas Oh Madre querida, acógenos en tu regazo Cúbrenos con tu manto protector y con ese dulce cariño que nos tienes a tus hijos Aleja de nosotros las trampas del enemigo E intercede intensamente, profundamente Para impedir que sus astucias nos hagan caer, nos dañen En ti confiamos y en tu intercesión esperamos Oh Madre querida, Amén Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo Amén Proverbios capítulo 5 del 1 al 23 La mujer fácil Perdición del hombre Atienda mi sabiduría, hijo mío Presta atención a mi inteligencia Así sabrás ser discreto y podrás hablar con conocimiento Pues la mujer ajena habla con dulzura Y su voz es más suave que el aceite Pero termina siendo más amarga que la genjo Y más cortante que una espada de dos filos Andar con ella conduce a la muerte Sus pasos llevan directamente al sepulcro A ella no le importa el camino de la vida Ni se fija en lo inseguro de sus pasos Por lo tanto, hijo mío, atiéndeme No te apartes de mis enseñanzas Aléjate de la mujer ajena Ni siquiera te acerques a la puerta de su casa Para que no pierdas la riqueza de tus años En manos de gente extraña y cruel Para que ningún extraño Se llene con el fruto de tu esfuerzo y tu trabajo De lo contrario, acabarás por lamentarlo Cuando tu cuerpo se consuma poco a poco Y dirás ¿Cómo pude despreciar la corrección? ¿Cómo pude rechazar las reprensiones? No quise escuchar a mis maestros No atendí a los que me instruían Y por poco llego al colmo de la desgrace Ante la comodidad entera Calma tu sed con el agua Que brota de tu propio pozo No derrames el agua de tu manantial No la desperdicies derramándola por la calle Pozo y agua son tuyos y de nadie más No lo compartas con extraño Bendita sea tu propia fuente Goza con la compañera de tu juventud Delicada y amorosa cervatilla Que nunca te falte sus caricias Que siempre te envuelva con amor ¿Por qué enredarte, hijo mío, con la mujer ajena? ¿Por qué arrojarte en brazos de una extraña? El Señor está pendiente de la conducta del hombre No pierde la vista ninguno de sus pasos Al malvado lo atrapa su propia maldad Su propio pecado lo sujeta como un lazo Su indisciplina lo lleva a la muerte Su gran necedad a la perdición Palabra de Dios te la amo, Señor Los cinco minutos del Espíritu Santo Cuando nos descuidamos Comenzamos a fabricar algunas máscaras Para evitar los cambios más profundos O porque no nos atreemos a ser nosotros mismos ¿Cuáles son las posibles máscaras Que tenemos que entregar al Espíritu Santo Para que Él las destruya? Puede ser la máscara de la fuerza Que nosotros creamos para esconder nuestra fragilidad En lugar de tratar de fortalecernos Por dentro con el poder del Espíritu Santo Esta máscara nos lleva a mostrarnos Agresivos, rebeldes, autoritarios, ambiciosos Pero en realidad de esa manera Solo estamos ocultando nuestros miedos e inseguridades Que siguen haciendo daño por dentro Otra máscara puede ser la de la bondad Porque nos gusta que digan que somos buenos y humildes No toleramos que piensen que somos egoístas O orgullosos Entonces para aparentar bondad Nunca decimos que no Siempre hacemos lo que los demás nos piden Nunca discutimos Pero en el fondo del corazón Sufrimos una gran violencia Porque todo eso no es auténtico En cambio El Espíritu Santo Nos fortalece para que nos atrevamos A ser respetuosos y amables Pero auténticos y sinceros Sin pretender dar más de lo que podemos Ni esconder nuestras verdaderas convicciones Otra máscara muy común Es la de la serenidad Como si fuéramos personas imperturbables Que no nos molestamos Ni nos enojamos con nada Pero la procesión va por dentro Y esa ira reprimida Termina quemándonos por dentro Y enfermándonos El Espíritu Santo nos enseña A expresar lo que sentimos Sin agredir a los demás Ni quejarnos permanentemente Pero sin la vergüenza De manifestar lo que llevamos dentro El que ama a Dios Se contenta con agradarlo Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y el Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino El Señor es de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó dentro de los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Expiraste Jesús Pero la fuente de vida Brotó para las almas Y el océano de la misericordia Se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida Insondable divina misericordia Envuélvenos a nosotros Y al mundo entero Y vaciate sobre nosotros Oh sangre y agua Que brotaron del corazón de Jesús Como fuente de misericordia Para nosotros Jesús en ti confío Oh sangre y agua Oh sangre y agua Que brotaron del corazón de Jesús Como fuente de misericordia Para nosotros Jesús en ti confío Oh sangre y agua Que brotaron del corazón de Jesús Como fuente de misericordia Para nosotros Jesús en ti confío Padre eterno Padre eterno Te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, den piedad de nosotros y la del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y la del mundo entero. Acto de consagración y desagravio al Sagrado Corazón de Jesús Oh Sagrado Corazón de Jesús, yo quiero consagrarme a ti con todo el fervor de mi espíritu. Sobre el ara del altar en que te inmolas por mi amor, deposito todo mi ser, mi cuerpo, que respetaré como templo en que tú habitas, mi alma que cultivaré como jardín en que te recreas, mis sentidos que guardaré como puertas de tentación, mis potencias que abriré a las inspiraciones de tu gracia, mis pensamientos que apartaré de las ilusiones del mundo, mis deseos que pondré en la felicidad del paraíso, mis virtudes que florecerán a la sombra de tu protección, mis pasiones que se someterán al freno de tus mandamientos y hasta mis pecados que detestaré mientras haya odio en mi pecho y que lloraré sin cesar mientras haya lágrimas en mis ojos. Mi corazón quiere desde hoy ser para siempre todo tuyo, así como tú. Oh Corazón Divino, has querido ser siempre todo mío, tuyo todo, tuyo siempre, no más culpas, no más tibieza. Yo te serviré por los que te ofenden, pensaré en ti por los que te olvidan, te amaré por los que te odian y rogaré y gemiré y me sacrificaré por los que te blasfeman sin conocerte. Tú que penetras los corazones y sabes la sinceridad de mi deseo, comunícame aquella gracia que hace al débil omnipotente, dame el triunfo del valor en las batallas de la tierra y ciñeme el olivo de la paz en las mansiones de la gloria. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.